que sin ti la vida se me va, mira como Ricky Martin está cantando así mismo mi BFF, mi hermano del alma, Fredito Matius, y usted lo vio aquí en Guerrero y el Poder del Amor y eso, etcétera, checate lo que puso ahí en la red en Instagram, un llorado de despecho, puro despecho, mire por ahí, le preguntan en qué creen que estaba pensando, eso pregunta a Fredito, y alguien le pone en Gret Marí y él dice, hasta la gente aplaudió a buen entendedor, o sea, como está llorando por ella, vamos a ver, dice aquí, creo que estoy pensando, bueno, en Tokio, en Cami, no en Gret, en tu fanática y en un nuevo amor, bendiciones y Fredito dice, tú sí sabes, y chequeen este otro mensaje, él dice, si valió la pena ir al Poder del Amor 2, creo mi amor que no debiste ir, soy tu fan y de Gret, triste, y él le escribe abajo, perdí más de lo que gané, pero todo pasa por algo, claro, ustedes saben que él tuvo una relación con Gret Marí y Colón, ella ahora está muy feliz con una nueva relación, él no la ha podido superar aparentemente, se fue a Turquía a hacer reality, a besarse con otras mujeres, la de Colombia de la lancha, se recuerdan de ella, ella lo perdona, le hace lo que le hizo, entonces ahora quiere volver con ella y le han pinchado de la peor manera, un abrazo, mire, te llevo, Fredito, te llevo en mi corazón, superala, yo creo que ya es el tiempo.